¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto va a doler! ¡No hay nada que hacer! 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 ...que permanezcan en sus carencias a causa de la actividad criminal y las condiciones climáticas. Tus recursos comerciales son limitados. ¡Gracias! A diferencia de... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y bicando a sí mismo? ¿Y bien sometidos a su mirada, a sus golpes, a sus armas? ¿En control por la calle al echarnos la cabeza? Anarki tiene razón. La policía nos maltratará. Estaremos mejor sin ellos. Pero ya lo sabías, ¿no? ¿Las chicas? ¿No? No. ¿La placa se los da? Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica Todos estos asesinos en la ciudad El murciélago ni lo verá venir No creo que haya tenido que enfrentarse a tanta gente al mismo tiempo Los investigadores deberían tener un repetidor instalado Se parece a una parabólica portátil Seguramente en un techo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Te crees un héroe, pero solo eres un símbolo de la decadencia de esta ciudad. Estaríamos mejor sin ti. Estaríamos mejor sin ti. Estaríamos mejor sin ti. Anarquí tiene razón. ¡Tire actualmente! Los investigadores deberían tener un repetidor instalado. Se parece a una parabólica portátil. Seguramente en los techo. ¡Tire actualmente! ¡Tire actualmente! ¡Tire actualmente! Pues no sé en cuándo ya no estén los policías. La mayoría están podridos. Estaremos mejor así. ¿Alguien tendrá que mantener el orden? ¡Alguien no! ¡Somos la mayoría! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Suscríbete al canal! Interesante. Aún sabiendo todo lo que pasaba en esos lugares, decidiste salvarlos. Siento decepcionarte. ¿Decepcionarme? En absoluto. Ven a los juzgados para que podamos seguir con el juicio de Ciudad Gótica. Coloqué tres bombas en los lugares más... Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica. A diferencia de aquel... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por esa basura! ¡Prepárate para atacar! ¿Quieres un poco? ¡Carajo! ¡Necesitan una mano! ¡Adelante! ¡Yo soy la víctima! ¡Ah! ¡Me alegro de verte! ¡Es un honor, la verdad! ¡Hay tanto que hablar! ¿Qué quieres? ¡Quiero proponerte una alianza! ¡Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas! ¡No trabajo con criminales! ¡Debes entregarte! ¿Sabes qué? ¡Lo haré tan pronto como tú lo hagas! Pero tú no te ves como un criminal, ¿verdad? El traje, tus artilugios, tu sentido del derecho. Solo eres otro niño rico que expía sus pecados fiscales. ¡Qué pena! ¡Alguien! ¡Revisenle los bolsillos! ¡Cerdo capitalista! ¡Somos combatientes armistas! ¡Se acabó! Aún no. ¿Traes algo de cambio? ¡Somos la mayoría! ¡Acabemos ya! ¿Cuánto dinero llevas conmigo? ¡Demárenme los barrones! ¡Déjalo ya! ¿Te pareces que estás con ello? ¿En serio? ¡Te pagan por dejarme! ¡No quiero pasar con ello! ¡Ya está! ¡No lo entiendo! ¡Acabaremos con los poderosos! ¡Acércate! ¡Deja que te ilumine! ¡Que le sirva de ejemplo a todos! ¡Tómalas! ¡Eres como los demás! ¡Débil y cobarde! ¡Quiero ayudarte, Panma! ¡Quiero enseñarte el camino! ¡No podrás terminar con la causa! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Que le harás al mensajero! ¡Pero no el mensaje! ¡Sólo eres un niño! ¿Acaso? ¿Importa? ¡Quiero cambiar las cosas! ¡Pensaba que me entenderías! Sí, pero no de este modo Hoy murió mucha gente inocente Por tu culpa ¿Inocente? ¿Vieron que Ciudad Gótica Se volvía un infierno Y no hicieron nada? Solo tienen miedo ¡No! ¡Son débiles! ¡Y tú también! La policía está en camino ¿Te preguntaste por qué se pusieron malas cosas? Yo sí Todo el tiempo Verás No creo que los responsables sean Roman Sionis Ni Oswald Cobblepot Solo son un reflejo de nuestra apatía Nuestra codicia Nuestro miedo Torcemos la vista cuando todo apesta Nos refugiamos en el trabajo Devoramos propaganda disfrazada de ocio El mensaje nunca cambia No pienses No cuestiones ¿Y qué le pasa a una sociedad que se abandona? Se pudre Se llena de mentirosos Tramposos Y matones Por todas partes El ejecutivo en su ático No es mejor que el narco de la esquina Uno y otro luchan por progresar A toda costa Fidelidad Era el criterio que definía antaño a las ciudades Sumábamos esfuerzo a una causa como